Has llegado a una tierra donde es posible construir grandes sueños, reflejados en la dulzura de su gente. Donde la educación es un eje primordial en medio de una sana diversión. Un lugar donde no existen límites, porque aquí siempre puedes más. Florida Blanca, ahora puedes más. Hola, soy Karina Chacón Díaz y esta misión la originamos desde el Palacio Municipal. Su infraestructura se engalana de múltiples colores con motivo del mes de la niñez. Esto es Florida Blanca, ahora puedes más. La alcaldía de Florida Blanca se viste de cuentos para recibir a los niños en su día. Esta actividad hace parte de las 114 programadas para declarar a Florida Blanca como territorio de juego y niñez. Fue así como las instalaciones del Palacio Municipal se convirtió en la ruta del cuento. Cada una de las dependencias se decoró con fábulas infantiles, personajes y cómics que han alegrado a grandes y chicos. Hoy abrimos la alcaldía al mes de la niñez, agradeciendo a todos los funcionarios de las diferentes dependencias, ya que vistieron y engalanaron nuestra alcaldía de cuentos infantiles. Al igual que estos tres años atrás, hemos estado muy pendientes de nuestros niños, volvimos a ser niños, que esa es la idea, y de rescatar los juegos tradicionales para este proyecto tan bonito como es la brúgula. La ruta del cuento es toda una sensación. Ingresan, en cada despacho salen y explican de una manera lúdica y divertida las funciones que cumple cada área al interior del gobierno. Además, se realizan actividades como la lectura de cuentos infantiles y hasta canciones. Fuimos por dulces, hicieron como una actividad en el primer piso y pasamos en toda la alcaldía. María Verónica Moncada Galvis, nacida en Venezuela. Esto estuvo muy bonito y comí muchos dulces. Gracias. El primer recorrido lo lideraron los niños y niñas del asentamiento Somiflor, comunidades afrodescendientes, indígenas, inmigrantes venezolanos, nuestro sector rural y el gobierno infantil. Les agradecemos en cabeza del señor alcalde, la gestora social, pues esta actividad tan linda que realizaron el día de hoy para nuestros niños, para las diferentes comunidades. Realmente es un gesto muy noble que hace para todos aquellos niños que sin tener distinciones, raza, credo, color, tampoco nacionalidad, tanto venezolano como de otros, celebran hoy este día especial, este mes especial de los niños. La Policía Metropolitana también se unió a la celebración, demostrando su oferta institucional. Lo importante es que los pequeñitos, desde ya esa temprana edad, están realizando esa integración junto con su Policía Nacional, que estén en cuenta que nosotros somos sus amigos y que estamos para proteger sus derechos. De esta manera se dio apertura a la gran celebración del mes de la niñez. Son 114 actividades programadas para que los pequeños de la casa disfruten y creen lazos afectivos junto a sus padres y que no pierdan la gran tradición que encierran esas historias llenas de magia y mucha fantasía. Seguir mejorando la calidad de vida de los florideños es la prioridad para este gobierno. Por eso, mediante la estrategia del Banco de Materiales, este objetivo cada vez se posiciona más. Transformación total es la que se vive en el municipio con los más de 100 frentes de obra habilitados para la ejecución del programa Banco de Materiales. Están siendo bien invertidos, bien realizados en obras como estas, cuya mano de obra la pone la comunidad y la materia prima la está poniendo en este momento el municipio. En diversos sectores de la vereda Los Cauchos, recientemente se construyeron 40 metros de gaviones y se hicieron 75 metros de placa huella. Pues nos beneficiamos mucho porque la entrada del barrio es como la cara del mismo, o sea, entonces mejoró muchísimo y la gente está agradecida gracias al Banco de Materiales. Las vías que anteriormente con las lluvias se tapaban generando un peligro para los conductores ahora están totalmente recuperadas. Muchísimas, pero muchísimas gracias y nosotros estamos para trabajar para servirle a la administración, servirle a la comunidad. El sector urbano es beneficiado. En el barrio Villayolanda, un extenso sendero ecológico fue ejecutado para el disfrute de más de 300 familias. Entre los materiales entregados estuvo el concreto, ladrillo, arena, cemento y varilla para hacer unas bancas. El programa que mejora la calidad de vida también llegó a Villa San Diego. Fue el cerramiento que colinda con el barrio de Baviera para que los balones no le peguen a la pared frontal y que se vayan a las tejas de los otros vecinos. La adecuación de escenarios deportivos, pintura de mallas, graderías y reparación vial en general han cubierto la necesidad de cientos de habitantes que en sus barrios requerían con urgencia la intervención. Estos eran unas peatonales llenas de tierra, de barro, de hoyos. Hoy en día ustedes pueden apreciar que quedaron bonitas, que la gente se integró. Estos proyectos que está sacando el señor alcalde es un ejemplo a nivel nacional porque uno va a diferentes partes y uno no ve que las administraciones se comprometan y que hagan una ida y dos mandados a la vez, hagan las obras y logren que la gente también se una en estos proyectos tan importantes en beneficio de todas las comunidades. Personalmente me da muchísima alegría porque Rosales había sido un sector, la urbanización de los Rosales, la verdad en los 32 años que tengo de residir acá, nunca habíamos recibido ningún beneficio por parte de la administración municipal. Es la primera vez que un alcalde mira para Rosales. Placahuellas, escenarios deportivos totalmente renovados, salones comunales, peatonales, gaviones, muros de contención, que hemos podido hacer gracias a esta gran inversión y a esta estrategia de Banco de Materiales que continuará y que tendrá más fases en los próximos meses, pero que sin duda está dando grandes resultados. Hasta el momento el Banco de Materiales ha entregado más de 6.200 bultos de cemento, 500 metros cúbicos de arena y tritural. El resumen de los hechos más importantes de las secretarías y entes descentralizados. La comunidad de los sectores de Zapamanga participaron de una jornada de vacunación gratuita que hace parte de las actividades programadas durante la celebración del mes de la niñez. Los pequeños también se divirtieron con los juegos tradicionales que se instalaron en el lugar. Es muy importante concientizar y sensibilizar a los padres de familia de la importancia que tienen las vacunas. Debemos fijarnos en el esquema de vacunación porque eso es dependiendo de la edad del niño y nunca dejar de vacunarlos. Para los adultos la dosis aplicada fue contra la influenza y para los menores de edad la triple viral, entre otras que hacen parte del esquema de vacunación. Deberíamos vacunar siempre a nuestros hijos para prevenir enfermedades y mantenerlos sanos. Si en algún momento le da, pues le dé suave y no los ataque tanto. Son 114 actividades previstas para celebrar el mes de los niños, entre los que se destaca la oferta institucional de la administración, que se cumplirá el sábado 28 de abril desde las 8 y 30 de la mañana en el parque principal. Allí los funcionarios explicarán de manera didáctica las funciones que desempeñan en cada área. Además habrá show musical, expresiones culturales y muchas sorpresas para los niños que habitan en Florida Blanca, territorio de juego. Con un significativo avance marchan las obras de la malla vial, andenes y muros de contención de la transversal 26 del barrio Panorama, ubicado entre Bucarica y la cumbre. Que era realmente un paso de herradura, donde teníamos inconvenientes incluso con temas de salubridad, por el tema del polvo que se levantaba al ser una vía de tierra. Y a su vez el problema de que los carros se iban contra las casas, a la diferencia del pavimento con respecto al nivel donde se construían las casas, donde quedaba un abismo bastante grande y no existía ninguna protección. Hoy ya vemos cómo han avanzado las obras de arte, cómo han avanzado los andenes, los muros de protección a las casas. Una vía que por más de 25 años no se había intervenido. Con la inversión de 600 millones de pesos, la Caldía garantizará la movilidad en esta vía arteria para el transporte de más de tres sectores. 45 días más demorará esta obra. Pedimos a todos los ciudadanos que tengan paciencia, colaboración, comprensión, que nos ayuden a custodiar la obra, porque infortunadamente hemos tenido también por parte del contratista las quejas y los reclamos de que se han robado incluso la señalización en la vía, que hay que tener mucha seguridad, producto de que la misma gente se encarga de llevarse a veces los materiales. Y esto realmente nos conmueve a hacer un llamado a la ciudadanía a la responsabilidad. Durante la visita de supervisión se autorizaron recursos adicionales para culminar las viviendas ubicadas en la parte final de la zona, trabajos de iluminación y mallas para la construcción del muro. Las empresas de transporte deben presentar el Plan Estratégico de Seguridad Vial ante la Dirección de Tránsito. En él deben quedar claramente establecidos los componentes organizacional, vehículos, infraestructura segura y comportamiento humano. La importancia de erradicar un Plan Estratégico de Seguridad Vial es cumplir con la normativa 1565 y 1231 del Ministerio de Transporte. Un Plan Estratégico bien llevado garantiza el control de variables como mantenimiento, equipos, mantenimiento de infraestructura, entre otros, minimizando riesgos y otorgando seguridad jurídica. Un Plan Estratégico bien llevado garantiza que todas esas variables a controlar se tengan, no solamente desde la parte de la infraestructura física del vehículo, sino desde la parte del comportamiento humano, las vías, qué hacer en caso de lluvia, qué hacer en caso de que tengan víctimas, cada cuánto se debe hacer una revisión. Las empresas que están establecidas en la jurisdicción de nuestro municipio, con parqueadero, infraestructura, más de 10 vehículos o más de un conductor, deben acercarse. Mayores informes ingresando a la página web www.transitofloridablanca.gov.co Pausa y ya regresamos con más información de Florida Blanca, Ahora Puedes Más. Desde Florida Blanca, la ciudad dulce de nuestro país, nos unimos a este mes de la niñez, aquellas personitas que nos dan alegría en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras calles. Por eso, hagámoslo juntos, es hora de jugar. En el plan para una vida saludable, la Secretaría de Salud muestra los avances en la prestación del servicio. Los correctivos en salud, resultados de las diferentes auditorías integrales que adelanta la Secretaría de Salud de Florida Blanca, ha surtido el mejor efecto para beneficio de los habitantes. Es el caso de la clínica Xime de Cañaveral, que fue cerrada la zona de alimentación en el año 2016 por no cumplir la norma higiénico-sanitaria. Hoy surge gracias a las medidas tomadas por la gerencia de la institución prestadora de salud. Toda la alimentación se trae directamente de la bodega central que queda en la clínica Xime de Bucaramanga. Ya no tenemos cocina, hemos sellado el sitio donde estaba la cocina y quedan unas bodegas para nosotros. El plan de seguimiento ha sido riguroso a la clínica, quienes realizaron una considerable inversión en adecuaciones locativas para mejorar la calidad en la prestación del servicio. Pintura y cambio de ese material mobiliario que estaba en malas condiciones. Se arreglaron también los cuartos centrales de residuos ordinarios, peligrosos y reciclables. Sí están mejorando, sí he visto que han arreglado mucho las instalaciones. Iluminación LED, baterías sanitarias para personas con discapacidad, cubierta y una moderna central de esterilización fueron otras de las mejoras que ya están en funcionamiento. El cambio realmente ha sido un cambio de 360 grados, diría yo. Le dimos un vuelco total en cuanto a procesos, infraestructura física y equipos. Como ustedes pudieron ver, tenemos modernos equipos de esterilización. Dentro del plan para una vida saludable, la Secretaría Local de Salud continuará adelantando auditorías que permitan hallar fallas y formular correcciones para mejorar la calidad en salud de los florideños. El trabajo del equipo de la Secretaría Local de Salud a través de las visitas de seguimiento a las EPS se ve reflejado en la disminución del número de las quejas, se ve reflejado en la mejora en la calidad del servicio, en la satisfacción de los usuarios y por supuesto en la seguridad del paciente. Invitamos a todas las prestadoras de salud, tanto públicas como privadas, a seguir esos planes de mejora que nosotros como Secretaría de Salud estamos dejando en cada una de las instituciones. En Ecosistema Digital tenemos nuevas aplicaciones, la publicación más vista de la semana y los cursos gratuitos TIC que el municipio ofrece a todos sus habitantes. Bienvenidos a Ecosistema Digital, nuestra sección de redes sociales y tecnología aquí en Florida Blanca. Es el mes de la niñez. Los saludo desde el laboratorio Vive Digital Lab, donde precisamente todos nuestros niños de Florida Blanca están haciendo entrenamientos gratuitos en temas TIC. Recuerden el hashtag, es hora de jugar. Los tutores del punto Vive Digital del barrio La Cumbre y del casco antiguo de Florida Blanca adelantan una escuela de padres en los diferentes colegios de Florida Blanca. Lo que están buscando es sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre los peligros de las redes sociales. Acompañados de la Policía Nacional, se busca evitar delitos contra los menores de edad, porque son nuestros niños el blanco perfecto para estos delincuentes malintencionados. Esta semana estuvimos en el Colegio Panamericano y el Instituto Técnico La Cumbre. En mi recomendación de la semana les traigo una aplicación que me ha servido mucho para llevar un control de mis gastos. Se llama Móvils y es gratuita. Pueden descargarla y loguearse preferiblemente con un correo electrónico por todo aquello de la seguridad informática. Allí podrán ingresar el sueldo mensual e ir llenando las casillas de gastos. Esta aplicación nos ayuda a ahorrar y advertir cuánto tenemos y cuánto podemos endeudarnos si es que queremos invertir. Gracias por seguir nuestras redes sociales institucionales. Alcaldía de Florida Blanca, lleno oficial en Facebook y en Twitter, arroba Alcaldía de Fe Blanca. Precisamente la publicación más vista es una de mis preferidas. La posesión del gobierno infantil en este mes de los niños. Esta obtuvo más de 8000 visitas y muestra a los más pilosos de la excelencia educativa florideña. Todos asumen el rol de secretarios y por estos días cumplen a la par de sus homólogos las mismas tareas. Aquí, por ejemplo, el alcalde infantil, Julian Esparza, lo vemos en la rueda de prensa del PAE. Qué rico ser niño definitivamente. Ahora sí podemos jugar. Inició en el laboratorio Vive Digital Lab el entrenamiento de videojuegos en plataforma 2D. Los chicos que tengan entre 8 y 14 años tendrán la oportunidad de avanzar en estos temas, ya que el Ministerio de las TIC le ha puesto toda la atención a quien impulse con creatividad un buen videojuego. No pierdan esta oportunidad de ser un emprendedor infantil. Por aquí los esperamos. Son los martes, jueves y viernes de 2 a 6 de la tarde. Llegamos al final de la sección de Ecosistema Digital. No olviden que aquí en Florida Blanca, a través de nuestra página web www.floridablanca.gov.co pueden hacer sus trámites y servicios a través de un clic. Que tengan todos una feliz semana. En la editorial de la semana, el primer mandatario habla acerca del programa de alimentación escolar PAE que ha beneficiado a los niños de la ciudad. Desde el inicio de nuestra administración, la educación ha sido una de las prioridades de este gobierno. Éramos la sexta ciudad de mejor educación en el país. Ya somos la segunda gracias a los esfuerzos que hemos hecho a través de nuestro plan de la excelencia educativa. Uno de sus componentes es el plan de alimentación escolar, que como su nombre lo dice, no es simplemente entregar alimentos o entregar refrigerios o almuerzos a nuestros niños. Es hacer realmente un plan que tiene tres impactos y tres beneficios a nuestra comunidad estudiantil. Primero, evitar la deserción escolar, es decir, que el alimento sirva como un gancho para que los padres de familia de escasos recursos no tengan que sufrir al mandar a sus hijos a los colegios pensando en que no van a desayunar o no van a almorzar. Segundo, tiene una finalidad para generar hábitos alimenticios y evitar enfermedades propias de la mala alimentación. Por eso es que es importante, cuando se contrata el plan de alimentación escolar, hacer énfasis en las cosas pedagógicas, en transmitirle a nuestros niños más chiquitos a través de obras de teatro y diferentes actividades lúdicas. Y la tercera finalidad, brindar el complemento alimenticio, sea de desayuno AM, OPM o almuerzo. El plan de alimentación escolar es uno de los ejes centrales de nuestro plan de la excelencia educativa. Que así el gobierno nacional nos haya abandonado a los municipios sin entregarnos recursos como antes lo hacían y nos obliguen a nosotros a financiarlo con recursos propios, Floreo Blanca ha dado ejemplo de cómo hemos venido incrementando nuestra cobertura, hemos aperturado más restaurantes escolares y hoy más de 13.000 niños reciben su complemento tanto en desayunos como en almuerzo, gracias a la financiación con recursos que pagan ustedes desde sus hogares. En Floreo Blanca tenemos la tranquilidad de que hacemos las cosas de manera transparente. Independientemente del operador que venga a manejar el plan de alimentación escolar, los resultados han sido claros y contundentes. Antes de 2016 teníamos una calificación del 70% del plan de alimentación escolar. 2016 ya entrando pasamos nosotros a tener una calificación del 82%, 2017 ya tuvimos una calificación cercana al 93% y en este año arrancamos con una calificación cercana al 98% por parte del Ministerio de Educación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro municipio no tiene problemas, a diferencia de otros, de tener alimentos pichos, alimentos que no se den, estudiantes que no coman y que se cobren. Todo lo contrario, tenemos reconocimientos y exaltaciones siendo el mejor padre de Santander y uno de los mejores padres del país. Seguiremos y continuaremos trabajando para que de la mano con la Secretaría de Educación a sus hijos, a las personas, a nuestros niños que debemos proteger más humildes de Floreo Blanca, no les haga falta este complemento alimenticio y sigamos fortaleciendo nuestra carrera en el plan de la excelencia educativa para que en el año 2019 Floreo Blanca sea la ciudad más educada del país. Recuerden siempre que en Floreo Blanca ahora puedes más. Pausa y ya regresamos con más información de Floreo Blanca Ahora Puedes Más. Yo uso el transporte legal porque es cómodo. Porque es confiable. Yo uso el transporte legal porque es seguro. En la entrevista de la semana el secretario de Infraestructura Edgar Rojas nos habla acerca de las importantes obras que se ejecutan en la ciudad. Hoy en la entrevista de la semana nos encontramos con Edgar Jesús Rojas, secretario de Infraestructura del municipio. Bienvenido Edgar. Muchas gracias. Muchas gracias John. Bueno Edgar, la Secretaría de Infraestructura tiene muchas tareas a su cargo durante esta administración, pero vamos a hablar puntualmente de tres temas principales. Comencemos por hablar de la cuadrilla de infraestructura. ¿Cómo funciona? ¿Qué tareas desarrollan? ¿Cómo es el devenir de este equipo que todos los días hace trabajos en la zona urbana, sobre todo de Floreo Blanca? Bueno, la cuadrilla son 36 personas que están trabajando en este momento y se dividen en unos grupos especializados en diferentes temas. Tenemos una cuadrilla que está especializada en temas viales, que es la encargada de los reparcheos viales. Tenemos otra cuadrilla que es la encargada de todo lo que tiene que ver con ornamentación y carpintería metálica. Tenemos otra cuadrilla que maneja la parte eléctrica. Otro grupo de personas que son encargados de rocería, corte y manejo de podas. Otro grupo que son los operadores de maquinaria amarilla, la pajarita, la motoniveladora y el minicargador que tenemos en la alcaldía. Y otra que es la que se encarga de adecuaciones generales. Esos grupos, cada grupo tiene un coordinador, que es un ingeniero o un profesional encargado y todos están acompañados de un equipo de socialización. Bueno, otro de los temas importantes que se están implementando a nivel de infraestructura es el banco de materiales, algo que ha sido muy bien recibido en diferentes comunidades del municipio. ¿Cómo funciona también este banco de materiales? ¿Qué hace la gente para poder llegar a este tipo de servicio? El proyecto de banco de materiales se inició hacia el mes de agosto del año 2017. Se contrató ese banco de materiales y en el proceso generamos un decreto en el que cada Junta de Acción Comunal tenía que recopilar unos documentos para poder entregarlos y con esos documentos firmar un convenio, un convenio solidario con la alcaldía, de modo que la alcaldía entrega unos materiales para una obra que ya estaba especificada y ya estaba costeada y se generaba un cronograma. Ellos y cada Junta de Acción Comunal ponía el personal para la ejecución de la obra. Hasta el momento, digamos, de las 150 aproximadamente Juntas de Acción Comunal, solamente 61 Juntas lograron reunir toda la documentación porque tenemos en el municipio, lastimosamente, muchas Juntas que tenían su documentación muy atrasada. Finalmente, en el municipio se están implementando varias obras de infraestructura vial, se han mejorado ya varias calles, carreras en diferentes barrios de Florida Blanca, pero hay un proyecto macro que se llama Florida Blanca 2019 que ya inició. ¿Por qué no le contamos a los televidentes en qué consisten estas grandes obras que se vienen? Bueno, Florida Blanca 2019 es el proyecto más importante de la alcaldía en esta administración. Ese proyecto consta de varias mega obras, dentro de las cuales están el intercambiador de Fátima, el intercambiador de Papi Quiero Piña, el Parque de la Familia, el Parque Parapente y la Universidad Industrial de Santander, sede de Florida Blanca. ¿En qué va cada una? Los dos intercambiadores, que son las obras más largas en el tiempo y fueron las que tuvimos más desgaste en todo el proceso P contractual y de diseños, ya se firmó un acta de inicio el 1 de abril y en este momento, esta semana, se iniciaron los reparcheos de las rutas alternas y a partir de la semana entrante ya comenzamos a intervenir en los puntos en donde se van a desarrollar los intercambiadores. El Parque de Parapente, en este momento estamos en proceso de licenciamiento, tenemos un convenio firmado con la Gobernación y la área metropolitana, estamos en proceso de licenciamiento para poder dar inicio a las obras aproximadamente hacia mitad de año. El Parque de la Familia, estamos terminando el proceso de la consecución de los recursos y también la idea es que hacia mitad de año, hasta mediados de 2018, estemos iniciando ya estas obras para poder entregarlas el año entrante. Con la sede de la UIS Florida Blanca se firmó un convenio el 11 de noviembre del 2017 y ya realizamos la entrega del edificio a la universidad y estamos esperando que la universidad comience la intervención. Muy bien, muchas gracias Edgar por toda esa información. Hasta aquí la entrevista de la semana, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Continuamos con el segundo bloque de notas aquí en Florida Blanca, Ahora Puedes Más. Continúa la implementación de la norma para alcanzar la certificación de turismo sostenible en Florida Blanca. Aunado a quienes hacen parte del Comité de Sostenibilidad, nuestros empresarios representados en los artesanos, empresarios del dulce, también encontramos la participación de la Policía Nacional, de la CDMB y demás instituciones externas que han venido apoyando el proceso en este camino hacia la certificación de Florida Blanca como destino turístico sostenible. Durante el nuevo encuentro liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la firma consultora jefe, se socializó la matriz de impactos socioculturales, ambientales y económicos. De tal manera que podamos evidenciar cómo se encuentra nuestro municipio en materia de turismo y a partir de ello realizar una matriz DOFA, que es la que nos va a permitir establecer cuál va a ser el plan de acción o la ruta a seguir, más allá de la obtención de la certificación. Vamos bien, se hicieron los comités, hay actores involucrados, se están dejando actividades puntuales en el comité. Ahoritica en este tres meses es una etapa fuerte de trabajar de manera personalizada con cada secretario, con cada secretaría, con cada actor. En el mes de junio se contempla la auditoría para verificar qué avances hasta el momento lleva al municipio y qué soportes presenta para certificarse como destino nacional. Se desarrolló el primer comité de justicia transicional 2018, en donde se hizo la verificación del cumplimiento de compromisos y se presentó el avance en el Plan de Acción Territorial PAC, documento en el que se encuentran plasmadas las acciones y el presupuesto para la presente vigencia. Hemos venido a contar cómo hemos avanzado, qué viene para este año 2018, donde vamos a tener la gran noticia de entregar viviendas para cada una de las personas víctimas del conflicto armado de Florida Blanca, que se hayan postulado y que estén dentro de ese 7% mínimo dentro del proyecto. La administración ahora fue desmadio a conocer el trabajo que adelantará en este año 2018 con las víctimas del conflicto armado en Florida Blanca. Hemos expuesto toda la oferta institucional para mejorar los canales de comunicación y que día a día puedan ellos participar de todos los temas de escuelas deportivas, escuelas culturales, de los programas que tenemos en desarrollo social, en fin, garantizar que ellos sean incluidos dentro de las acciones de la administración. Llegamos al final de esta misión. No olviden nuestras redes sociales y hablar siempre bien de Florida Blanca. Hasta entonces. Llegamos al final de esta misión.